Sorprendentes datos del origen del alfabeto. En el aparentemente simple trazo de letras que utilizamos diariamente, se encuentra un fascinante viaje a través del tiempo y la evolución humana, el origen del alfabeto. Este sistema de escritura, que forma la base de la comunicación escrita en gran parte del mundo, tiene un pasado rico y curioso. En esta exploración, desentrañaremos algunos datos fascinantes sobre cómo el alfabeto surgió y evolucionó, revelando conexiones sorprendentes con diversas culturas. Prepárate para descubrir los misterios que yacen detrás de las letras que damos por sentado en nuestra cotidianidad. El alfabeto se desarrolló a partir de sistemas de escritura más antiguos, como la escritura cuneiforme de Mesopotamia y los jeroglíficos egipcios. La transición hacia fonogramas, representando sonidos en lugar de objetos, marcó un paso crucial hacia el alfabeto. Alrededor del año 2000 a.C., los faraones egipcios se dieron cuenta de que tenían un problema. Cada victoria militar sobre sus vecinos les permitía capturar y esclavizar más prisioneros de guerra, pero los egipcios eran incapaces de trasladarles órdenes por escrito porque estos esclavos no entendían la escritura jeroglífica. Los primeros sistemas de escrituras, entre los que se cuentan los jeroglíficos egipcios, eran extremadamente engorrosos y complicados de entender. Contaban con miles de caracteres y con un símbolo diferente para cada idea o palabra. Aprendérselos todos de memoria podía llevar años. Solo un puñado de egipcios podía de hecho leer y escribir con este difícil sistema. Los lingüistas creen que casi todos los alfabetos modernos descienden de una versión simplificada de los jeroglíficos, desarrollada por los egipcios hace 4.000 años para comunicarse con sus esclavos. El nacimiento de un alfabeto, el sistema de escritura empleado en todo el mundo occidental, cambió la forma en que los habitantes de estos mundos antiguos se comunicaban. En esta versión simplificada, cada signo representaba únicamente un sonido. Este avance permitió reducir el número de caracteres de varios miles a unas pocas decenas, agilizando su uso y aprendizaje. El complejo lenguaje jeroglífico fue olvidado con el tiempo, de forma que los expertos se vieron incapaces de traducir sus caracteres hasta el descubrimiento de la piedra ronsete en 1799. El alfabeto tuvo un éxito fulminante. Cuando los esclavos egipcios pudieron volver al fin a sus países de origen, se llevaron consigo este sistema, que se extendió por todo Oriente Próximo hasta convertirse en la base de muchos de los sistemas de escritura de esa región, incluidos el árabe y el hebreo. Los fenicios, una antigua civilización de comerciantes marinos, divulgaron el alfabeto entre las tribus con los que se fueron cruzando por la costa mediterránea. Los alfabetos griego y romano, sucesivamente, se basaron en la antigua escritura fenicia. Hoy en día, la mayoría de las lenguas modernas, incluido el español, usan el alfabeto romano. Algunos datos curiosos del origen del alfabeto son los siguientes. Se atribuye a los antiguos fenicios la creación del alfabeto, alrededor del 1200 a.C. Su sistema constaba de 22 consonantes y prescindía de vocales, una característica que influyó en lenguas posteriores. Los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y le añadieron vocales, creando un sistema más completo y versátil. La lengua griega influyó significativamente en la cultura y el pensamiento occidental. El alfabeto latino, derivado del griego, fue adoptado por los romanos y se convirtió en la base del alfabeto utilizado en gran parte del mundo occidental. Su influencia persiste en lenguajes como el español, francés, italiano, entre otros. Durante la Edad Media, los monjes copistas crearon elaborados manuscritos y códices ilustrados, preservando el conocimiento antiguo y contribuyendo a la propagación del alfabeto. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV marcó una revolución en la difusión de la escritura. La reproducción masiva de libros y documentos democratizó el acceso a la información. Mientras el alfabeto latino dominaba en Occidente, otras culturas desarrollaron sus propios sistemas. El alfabeto cirílico en Europa del Este, el de Banagari en India y el chino, basado en caracteres, son ejemplos de ricas tradiciones escritas. En la era digital, el alfabeto sigue evolucionando. Desde teclados hasta emojis, la forma en que representamos el lenguaje continúa adaptándose a las necesidades cambiantes de la comunicación. El alfabeto, esa herramienta aparentemente simple que usamos todos los días, lleva consigo una historia compleja y fascinante. Desde sus modestos comienzos en Fenicia hasta su expansión y adaptación en diversas culturas, el alfabeto ha sido una herramienta vital para la transmisión del conocimiento y la expresión humana. A medida que reflexionamos sobre la asombrosa trayectoria de estas letras que nos conectan con el pasado y el presente, recordamos que detrás de cada signo hay una historia que contar. Si este recorrido por el origen del alfabeto te ha cautivado, te invito a suscribirte para más exploraciones históricas y curiosidades. ¿Qué dato te sorprendió más? Deja tu like, comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a esta fascinante conversación sobre las maravillas del lenguaje escrito. Juntos, descubramos las joyas escondidas en las letras que dan forma a nuestras palabras y pensamientos.